Madre, en tu día, te queremos mucho. Te quiero, madre. Mi madre le canto, le recito mi verso, sentimiento de hijo, orgulloso me siento. Estar junto a ella, es gloria divina, le siente su niño, con ternura y cariño. Es amor verdadero, y no es comparable, sacrificio y sentimiento, amor irreemplazable. Madre, esposa brillante, trabajando incansable, tu esfuerzo y dedicación, saliste adelante. Aunque lejos me encuentre, mi pensamiento canción, te recuerda y canta, desde mi corazón. Para ti, mi bonita, por tu cariño la más bella, eres siempre hermosa, das luz de tu estrella. Quien te conoce, te alaba, luchador y valiente, la mujer más positiva, te queremos siempre. Aunque lejos me encuentre, te la dedico día a día, madre es mi canción, pensando en tu corazón. A mi madre le canto, le recito mi verso, sentimiento de hijo, orgulloso me siento. Estar junto a ella, estar junto a ella, es gloria divina, te siente su niño, con ternura y cariño. Aunque lejos me encuentre, mi pensamiento canción, te recuerda y canta, desde mi corazón. Aunque lejos me encuentre, te la dedico día a día, madre es mi canción, pensando en tu corazón. Te quiero, a divertirse. A mi madre le canto, le recito mi verso, sentimiento de hijo, orgulloso me siento. Estar junto a ella, estar junto a ella, es gloria divina, te siente su niño, con ternura y cariño. Es amor verdadero, y no es comparable, sacrificio y sentimiento, amor irreemplazable. Madre esposa brillante, trabajando incansable, tu esfuerzo y dedicación, saliste adelante. Aunque lejos me encuentre, mi pensamiento canción, que te recuerda y canta, desde mi corazón. Para ti, mi bonita, por tu cariño, la más bella, eres siempre hermosa, la luz de tu estrella. Quien te conoce, te alaba, luchadora y valiente, la mujer más positiva. Te queremos siempre, aunque lejos me encuentre, te la dedico día a día. Tu madre es mi canción, pensando en tu corazón. A mi madre le canto, le recito mi verso, sentimiento de hijo, orgulloso me siento. Estar junto a ella, estar junto a ella, es gloria divina, me siente su niño, con ternura y cariño. Aunque lejos me encuentre, mi pensamiento canción, que te recuerda y canta, desde mi corazón. Aunque lejos me encuentre, te la dedico día a día. Madre es mi canción, pensando en tu corazón. Es amor verdadero, y no es comparable. Sacrificio y sentimiento, amor irreemplazable, madre esposa brillante, trabajando incansable. Tu esfuerzo y dedicación, saliste adelante, aunque lejos me encuentre. Mi pensamiento canción, que te recuerda y canta, desde mi corazón. Para ti, mi bonita, por tu cariño la más bella, eres siempre hermosa, das luz de tu estrella. Quien te conoce, te alaba, luchadora y valiente, la mujer más positiva. Te queremos siempre. Así es madre, te queremos siempre, siempre. Te quiero madre mía. Te quiero madre mía.